Señor, Tú tienes palabras de vida. Un saludo muy especial en este jueves eucarístico y sacerdotal para todos los que siguen palabras de vida. Hay una invitación clara del Señor Jesús y es a que entre nosotros, como creyentes, como bautizados, no estemos divididos, sino que al contrario, fijados en su amor, colocar en Él toda nuestra esperanza, nos va a llevar no solamente a expulsar los demonios, las divisiones y todo aquello que atenta contra la integridad de la Iglesia, sino a realmente ser sus testigos en medio de una sociedad que tanto lo necesita. Una de las excusas que utilizaban los que no querían aceptar sus milagros era que Él actuaba en el nombre de Belsebú, una forma de desacreditar la labor, el mensaje y la misión del Señor que lo hacía con tanto amor. Por eso que entre nosotros siempre haya la unidad, esa unidad que nos permite contrarrestar las atenciones que el demonio quiere despertar en nuestro corazón y que nos van a causar demasiado daño. Pidámosle al Señor que hoy aumente nuestra fe, que hoy nos ayude a crecer como creyentes, que hoy abandonemos todas nuestras vidas en su amor. Lo va a hacer cada uno de ustedes en sus realidades, trabajos, estudios, empresas, y de una manera muy especial por aquellos jóvenes que han dado una respuesta generosa de seguir al Señor. Pidámosle a Él que nos conceda sacerdotes santos, religiosas y religiosos santos y familias santas que puedan testimoniar su nombre a la humanidad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Señor, Tú tienes palabras de vida.